La verdad El tiempo se distrae en tu reloj de arena Tus alas de ángel nocturno que alejan del sol Gravedad, activo con mi lengua La humedad entre tus piernas y tu pelo se enreda Entre sábanas sucias Me muevo como en sueños, me busco entre la gente Al menos un instante Quiero volver a verte Antes de desaparecer Camino al atardecer Fragilidad Tus manos de niña Van quedando secas y solo cenizas Me dan de tu inocencia Me muevo como en sueños, me busco entre la gente Al menos un instante Quiero volver a verte Antes de desaparecer Camino al atardecer ¡Gracias! 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 Brevedad El pulso acerado El tiempo no espera Y borra los trazos De tu nombre en la arena Fuiste mi refugio Bajo las estrellas